Royce This is the remix baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo Solo es que Me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho mas ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo Solo Ya yo no duermo Solo Es un demonio Hecho a mujer Tenía novia Y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro Fui un mujer Imposible no escoger Intentarle Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Ella fue el clássico Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu Es que uno le da el valor Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Matrizal tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Si te digo que te amo Que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Perderme Tu cuerpo a mi me adota Quiero por siempre tenerte 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 Ya me enamoro Ya hace todo lo que pide Ella me enamoro Oh Boy Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Oh Mike Towers, baby